¿Qué haces conmigo? De equivocada Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que... ¡Llega a topar! ¡Te extraño! ¡Yo te extraño más! Hoy te escribí en tu directo Quiero comentarte Que hoy hiciste un live Y estabas en una entrevista a radio Y te escribí, eres el mejor del mundo mundial No ni como tú Y ni siquiera viste el celular y me mandas un saludo Estoy ofendida ¡Ay! Quiero contarles Que hay muchas imágenes Que voy a estar en Junior Express ¡Eso! Voy a estar en Junior Express Mi personaje es Angie No les puedo contar mucho Pero es increíble Y aparte, de verdad Que fue un gusto poder trabajar con Con Dieguito Topa Que es lo máximo Es increíble Con Huguito Que también es increíble Así que toda la gente que está ahí Tanto los actores No pude verte Bueno, pero tenías que estar pendiente Ahí del celular Porque en cualquier momento Se puede conectar Carol Sevilla Sí, la más hermosa invitada Te adoro Dieguito, de verdad Y... ¡Ay! Quiero contarles que Bueno Dicen que su show está increíble Ya se va a estrenar Este, extrañar Se va a estrenar Junior Express Así que, de verdad Tienen que ir a verlos Así se crean todos estos fans grandes ¡No! Porque yo también ya estoy grande Y sigo viendo Junior Express Porque me encanta Así que, de verdad No dejen de ir a Junior Express A mí me encanta muchísimo Y me encantaría que si van Que saquen una foto de ustedes En el show Y, bueno Me la suban a las redes sociales Y yo voy a estar retuitando esas fotos Así que, bueno De verdad Vayan al show Que está súper bonito Yo regresando a Buenos Aires Voy a ir así O sea, no me importa Que tenga que trabajar Que tenga que llegar a trabajar Después al show No importa Tengo que ir Así que, aparte Les está yendo increíble Dieguito es súper talentoso Todo el elenco Es súper, súper talentoso Súper buena onda Súper humildes Así que, de verdad Les recomiendo mucho Junior Express Y me encanta Y aparte Porque estuvieron de invitada Me estuvieron de invitada Y fue increíble Después en el teatro Y tengo tus regalos ¡Sí! Es lo máximo, Dieguito Te adoro con todo mi corazón Ya tengo tus boletos Más te vale Que tengas mis boletos Disculpa Pero Si no tenías mis boletos Yo iba a entrar así Porque sí Topa, soy tu fan Están escribiendo Que son tus fans Así que, bueno Vayan a verlo A la obra Que está muy, muy bonita Yo voy a ir a verla A Junior Express Increíble Aparte tienen que poner Hashtag Acuérdense Si van Tomense la foto Ahí hay ustedes Así con atrás El Junior Express Saquen la foto Tagguenme a mí Y también tagguen A Dieguito En sus redes Y también se extraña Te mandan muchos Mamá, mándale besos Te mando besos a Topita Te mando besos a Topita Así que suben fotos Tagguenme a mí Tagguen a Dieguito Y ponen el hashtag Que ahí Les van a poner ahí En las redes El hashtag de Junior Express Para que la gente También lo vea Y bueno Eso Eres una gran persona Gracias Desperté Decidida A estar bien A encontrar Esos sueños Que dejé Lucharé Por lo que Me hace bien Seré fiel A la voz Que hay en mi ser Que me dice Que me animé A volar Y a ser libre Seguir las señales Que me pintan el camino Y atenderme Con los retos Del destino Y ya Algo me pasa No consigo dormir Tomo tu foto Y me tiro al sofá Voy a Voy a Voy a qué Voy a romperla El aire se me va Ah, ah Frente a su casa Tú le hablabas Te vi Despacito Queda, respira Y ya Solo me dice Tapar ¿Sabes? Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú No llores No llores Amo, dieguito Shakira No ¿Cómo la de Shakira? La de Hash Hash ¿Cómo la de Hash? No se sabía ninguna Ah, ya se Traigamos el iPad Espérense Voy a tener que dejar Los tres Ahí voy Ahí voy Ay, me caí Vamos con el iPad Ya la encontré Yo voy a decir Que nos han robado Pero no Me gusta la nueva canción De Shakira ¿Sabían? Ahí estamos Noche de caro Pijamada Pijamada Hagamos pijamada Chicos Pijamada A ver Ah Aquí está La de Shakira Y también empezó a cambiar Desde que te conocí Y a poco que perdí Y la cosa sigue así Mi amor se le va a ella Y no te lo me dio a hacer Es que no tienes un niño Pero ¿qué le voy a hacer? Que estaba buscando El otro recombinando Que estaba soñando Oh Oh No, no, no No, no No me va a hacer Va Oh Oh Me enamoré No Se salió Ay, chicos ¿Está real Que la gente dormida? No Ahí no Ahí voy Ahí va Oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito Y me lancé Me enamoré Se enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Ok, basta ¿Qué otra? Yo Ricky Martin La manzanita Amor y A ver Ricky Martin Ricky Martin Aquí está Cántame Ricky Martin No me pongas tu entrada En tu video Vamos Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver Si Dios Puso la manzana Fue para morder Y sí ¿Para qué puso la manzana entonces? Ay, Dios Oh, oh Te quemo a abrazar Tadito hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Toda la noche ¿Qué? ¿Faltan un minuto 55 ¿Se acorta? ¿Qué me está diciendo esta cosa? Una mordidita Se me está acabando la pilita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Chicos ¿Instagram te quita los directos? ¿No puedes tardar tanto tiempo? ¿Por qué me está diciendo Que falta un minuto? Chicos Me está diciendo Que falta un minuto Esperamos a ver ¿Qué pasa? Y quita que me lo bloquean ¿Qué es la canción? Ah, se termina Y haces otro video Ok Vamos a otro video ¿Les parece?